Nosotros los youtubers, siempre terminamos haciendo videos para crecer, para divertirlos más y eso. Yo, como youtuber pequeño, yo he sido youtuber más de 7 años. Más de 7 años, 7 años casi 9 meses, 7 años casi 9 meses en YouTube. Y yo no he llegado más lejos de lo que te da. O sea, lo que quiero decir es que, al ser un youtuber que estuve mucho tiempo en hacer videos, yo no soy famoso, no tengo tantas visitas, yo no tengo tantos suscriptores como de mi ingeniería de que ser, viste. Pero, pero hay personas, hay hijos de puta, que hacen esas bromas o cagadas para aumentar más la fama y quedarse con todo el crédito. Y que ellos se han considerado como héroes. Lo cual, no es cierto. Muy buenas y buenas y buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video y este será el último video que voy a hablar sobre este nefasto, polémico, hijo de puta de Yao Cabrera. Esto es un exposing definitivo de Yao Cabrera. Ustedes van a ver los casos anteriores, como por ejemplo el acoso, el abuso, la falta de respeto, la punalada, que más, lo de Sergio Ramírez. Pues, igual vamos a reaccionar un nuevo video de Sergio Ramírez, que nada, porque, eh, subió video, subió video hace 13 horas, lo cual, desde las 0 horas, seguida, de media noche, de media noche subió el video. Así que vamos a reaccionar, a ver qué onda, a ver qué dice el viejo nefasto este, que no es el verdadero Sergio Ramírez, a ver, vamos a escuchar. No puedo más, no puedo más, pero, ¿qué es lo que quieren ya? ¿Qué han encontrado en mi documento? ¿Soy Sergio Ramírez? No, no mostraste tu documento Sergio, o sea, bueno, si es que te llamas Sergio, pero no, no, no te llamas Sergio. Eh, no mostraste tu documento, mostraste así, voy a mostrar que soy Sergio Ramírez y cosa, no, no mostro el documento ni nada. ¿Pero qué es donde vivo, dónde trabajo, qué es lo que quieren, amor? Sergio Ramírez, eres un gentiloso, merece la muerte. ¿Por qué me hace todo esto? Yo le mostré todo. ¿Por qué me hace esto? Emanuel Lubeiro no es. De hecho, ¿por qué preguntas eso que te hicimos esto? Te lo hicieron vos mismo, o sea, te lo hiciste vos mismo, te lo hiciste vos mismo, te lo hiciste el pelotudo. O sea, aunque Gabriel lo hizo, Emanuel Lubeiro lo hizo, y vos, que sos el pío, te lo hiciste vos mismo. O sea, no te hagas el pelotudo, por favor. Que te queda bastante bien el papel del pelotudo, ¿viste? Me cansé, me cansé. Le voy a contar toda la verdad y diré quién soy. Si quieren saber qué soy, bánquense la aplicación de Firewall, y ahí voy a hacer un chat en vivo y les voy a contar toda la verdad. Toda la verdad. Yo ni pedo voy a bajar esa aplicación, no te, no te, eso es un pelotudo, en serio. Mirad cómo se embriaga el pelotudo. Bien pedo, mirad, esa edición de mierda. Bien. A ver, que voy a comentar, eh. Y listo, ahí lo comento. Ahí tenés un like, y listo. Va a ser el porte de, de, de esto de estafa. Así que, bueno. Bueno, antes de comenzar con el, antes de comenzar con el, eh, mostrando pruebas y tal. Les quiero agradecer, mordor, a las personas que estuvieron en el directo de, lo del payasor, trao, cabrera y su circo. Que definitivamente, muchísimas gracias por eso. Así que, bueno, vamos a ponerlo primero, eh. Bueno, acá tenemos, eh. Bueno, antes que nada, vamos a ver, los, las pruebas, los screenshots. Que, eh, eh, lo de Sergio Ramírez, eh, no es derivante de un Sergio Ramírez, o sea. Es una cuenta que lo robaron. Que robaron a, a, a una persona de 60 años que es, esa. Que es realmente, mexicano. Lo robaron, edición hasta pelotudo, eh, viste. Y, bueno. Acá, ahí, mientras me fijaba en Twitter, había visto, este, screenshot. Que decir que el tipo trabajaba en una veterinaria. Y, lo cual, no es cierto, viéndolo. Dice, clínica de veterinaria en la Rio Mayo. Donde está el de Guanabajara, México. Dice, disculpen, ahí trabaja un doctor llamado Sergio Ramírez. Y, la, el propietario dice, los sentimos. Pero aquí, nunca ha trabajado nadie con ese nombre. De hecho, muchas personas lo están buscando. Pero les puedo asegurar, eh, que ninguna clínica de Guanabajara, Guanabaca, perdón. Lo van a encontrar. Seguramente se dedica a otra especie, o trabaja en el gobierno. No se dedica a pequeñas, a pequeñas especies. De hecho, no lo trabaja para el gobierno, ni en pedo. Porque, más de facto, la niata, así que. Más mentiroso. Esta es una prueba. Que no trabaja en la veterinaria. Se hace trabajar por la veterinaria. Pero, no. La verdad, no. Se acuerdan, se acuerdan del, de, el bordo este. Que, de Juanpa. Que golpeaba a su colega, Joan Cabrera. Miran donde está. Es parte de Wifi Team. Y mira el team. Más falso para ganar visitas. Uno dice que este, este es el verdadero, eh, Sergio Ramírez. Hospital Veterinario, bueno, Hospital Veterinario. Pero, creo que es, no sé. Este sería el verdadero, porque acá. Nancy Berger se había mostrado un, el documento verdadero de Sergio Ramírez. Que es con esa cara que está mirando acá. Y creo que se indica a este. Pero no, porque, o sea, tiene la misma cara. Y si lo vemos un poco más de cerca. Eh, Javi Oliveira. Que había compartido eso. Había compartido que es el, el, el mismísimo, seis georamines. En este punto. O sea, mirad la diferencia. O sea, cuídate bien. En la cara, documento. En el documento, mirad que te voy a hacer zoom. Acá. Mirad la cara. Pero acá hace algo familiar. Javi Oliveira. Ahora, vamos a ver el video de Javi Oliveira. Me lo voy a mandar a la descripción también. Así que, perdón Javi Oliveira. Si la descripción es nuestro, creo. Y me ha llamado un colega y me ha dicho. Javi, he encontrado al verdadero Sergio Ramírez. Digo, más. Y de coño, ¿no? Y me hubiera sabido el perfil. Era un perfil chance al momento. Yo digo era porque. Mientras que estaba existiendo el móvil para grabar. Ha eliminado la cuenta de los videos que había subido. Pero. Yo ni pude alcanzar. Así que. Al 90% de que será el verdadero Sergio Ramírez. Y ahora vais a ver por qué, ¿vale? Resulta ser que, bueno. Que lo vemos. Tenía 40 seguidores hasta el momento. La cuenta fue creada ayer mismo. Ayer. Se la enseña. Por la ayuda de su hijo que veía. Había subido en tres videos. Tres videos que no llegaban ni a 30 segundos cada uno. Clarísimo, ¿vale? Diciendo básicamente que le había robado la cuenta. Que no. Además, una cosa que notaba es que no quería fama. Ni quería el viaje, ¿vale? Que no estaba reclamando nada de eso. Lo único que estaba pidiendo era que se parase. Que se parase con el tema. Y el hijo escribía unas cosas en los comentarios. En plan. Que mi padre es un payaso. Que estoy viendo cómo hacen memes con él. Y todo esto y todo esto. Y que queremos que parezca el tema, ¿vale? Y ¿qué es lo que tiene de diferente esta cuenta con respecto a todas las cámaras del otro día? Desde mi punto de vista, el físico del hombre, ¿vale? Si os acordáis, escribirlas. Este es el hombre en cuestión, ¿vale? Entonces, si puedo cambiar de cámara. Es de aquí. A lo mejor si puedo, ¿no? Pero a ver. El equipo de los dos para decidir. No sé cómo es el equipo de los dos, pero bueno. La cosa. Este es el hombre en cuestión, ¿ok? Aquí no lo vais a ver muy bien. Pero, si os acordáis, Messiverga subió un vídeo. Que era... No había visto vídeos de Messiverga. Creo que era la cédula de cuando se sacó el título de veterinario o algo así. Y era esta la foto. Sí, era esa. Y la gente le sacaba Messiverga en su vídeo. Que, bueno, en parque me parece bastante mal que saquen ahí la foto de una persona privada que no ha dado señales de vida. Y que no ha dado su permiso, ¿no? Para salir ahí. Pero, bueno, ya como la foto ha rulado por todos lados, pues ya no me importa el señal. Pero, vamos, la foto básicamente es esta. Y este es un señor del vídeo. O sea, es que es como si hubiera cogido la FaceApp a tu piel. Y lo hayamos bien. Si te lo hemos dicho, te podéis hacer la peor. Y este... Claramente sería un hombre de 60 años. Este se llama Marlos, ¿vale? Si no te gusta, se llama Marlos. Marlos, no es este, Marlos. Yo diría que es la misma persona. No tiene una puta idea de por qué habrá cogido y habrá eliminado el perfil. Hay mucha gente que dice que Sergio Ramírez no existe. Que Sergio Ramírez simplemente era una cuenta troll ya desde el principio, ¿vale? Que de alguna forma consiguió llamar la atención de Luisito. Y que cómo era posible que un hombre que es veterinario no ha podido viajar porque los veterinarios tienen dinero, porque tienen carreras. Yo creo que necesariamente un veterinario no tiene por qué tener mucha parca, ¿vale? Puede ser que es un pueblito, pues el veterinario del pueblito puede ser más humilde y no se ha tenido la oportunidad de viajar porque no ha podido cerrar el negocio. Es decir, tú vas a ver la situación de cada uno, ¿vale? No es incompatible. Había también un mensaje por ahí de Sergio Ramírez diciendo que había estado en Sevilla estudiando. Claro, pero se me cuadra con la historia del principio, ¿no? Entonces, no, pero creo que de hecho Luisito sacó ese mensaje diciendo que era fake, ¿vale? Entonces el mensaje lo quitamos aquí. En el caso, yo personalmente sí que creo, ¿vale? O sea, creo también en la posibilidad de que fuera un truco del principio porque aquí en Internet ya sabéis, no lo veo muy descabellado, pero sí que creo que existe. Yo realmente creo que Sergio Ramírez es un hombre que ha corrido las quitadas cuentas, ¿vale? Y entrando cuatro pañazos de siempre, pues, tomando la joya y queriendo subirse a todo. A ver, queriendo subirse a todo, que está mal que yo lo diga porque yo rasco de todos lados, ¿no? Pero, coño, no le roben la cuenta al señor, tío. Es que, de verdad, yo creo que en esta vida, tarde o temprano, todo sale. No lo confirma después de todo, pero, pero viéndolo así, viéndolo así, yo creo que es el verdadero sexo de la vida, o sea, no tiene un sexo de la vida y nada, pero se llama Margos. O sea, de alguna forma, estos pelotubos de, estos subostros pelotubos, se adueñaron de esa cuenta, le hicieron hacking, por lo cual puede decirle que era acá en Argentina. Eh, se le adueñaron de esa cuenta e hicieron todas esas pelotubos de, el circo, de que, que ya viajara, esto, que lo otro, que soy veterinario y no puedo viajar porque no tengo dinero, esto, que lo otro. Y inventaron esas cosas para, para darle mucho más pasta a Jao Cabrera en este pelotubo, y a su, a su ejército de payasos. Lo estaba viendo Twitch también lo di, hasta 6 con a mil Jao Cabrera. Eh, ahí, la verdad, este comentario, o sea, lo puedo destacar porque es un comentario que tiene todo tipo de sentido, que dice así. Te lo digo con todo respeto, que estás a tiempo de salirte de ese tipo, o sea, le estás diciendo a la tripa que está en el team de Villacruz, que arruinó una linda historia del sexo de Ramírez. Ahora, todos los odian por Jao y su idea de acolcharse y encima ganando dinero ilícito y fraudulento con mentiras, sin importar nada. O sea, Brian, está totalmente lo cierto, que está ganando dinero ilícitamente y fraudulentamente, aprovechando de ser alguien que no es, como dicen los, es un hombre de 60 años, que, que veterinario, lo otro, o sea, se aprovechó de Luisito Comunica, se aprovechó de Luisito, se aprovechó de todos, de todos, de todo, de todo YouTube. Para que descarguen esa puta aplicación, para que se gane un montón de dinero y que Jao se conserva esa fama de mierda que tienes. Yo literalmente no entiendo por qué una persona de 6 millones de suscriptores puede hacer tal cosa. Yo entiendo lo de apuñalado, pero esto, esto es demasiado lejos, esto te puede llegar a ir a la cárcel, esto te puede llegar a la mano de la justicia, boludo, o sea, es una cosa impresionante. También dice, salvaje, es una manera en la que usa de la cuenta, ser que no me gusta, jamás de mierda. Completamente no es cierto. Eh... ¿Qué onda esa aplicación polonia para ver los videos en el Jao? ¿Por qué es ese que no me también nos promociona? Como yo, la mano está todo conectado. ¡Claro! Un boludo de vida, mira, ¿qué dice acá? Eléfo que está condujo acá de escala Fireworks. Si no, todos pueden ver el video, tienen que internet, la YouTube no se puede, no se va a subir, porque acá el video lo van a bajar, van a poner a entrar en el canal, cosas que también pasó, y yo no lo puedo ver a pasar. Así que el video está en Fireworks, para todos los que no creen, pues ahí debe estar un fragmento más grande el video. Y después, andaba a cagar pedazos en la otra. O sea, está todo conectado de escala Fireworks y de escala Fireworks, escala Fireworks, ni empe en lo que voy a hacer, ni no lo hagan, porque los están estafando. Otro que dice, hay una persona que estuvo en Fireworks. Si, la que estuvo en Fireworks. ¡Gracias! ¡Santelio no diga! Y hay 3 likes No sé si es falso esto, no sé si es falso porque No se nota Chao Cabrera, no se nota Aduki Porque es una pelea con una manada de payasos Y todo para la fama, ¿sabes? Yo la verdad todo esto para una promoción de Firewall de mierda Esto literalmente, esto solo se está pasando a mí ni que mal Porque todo está conectado de diciendo No, esto tenés que bajar la privación que yo le doy tú Eh... Otra cosa, otra cosa más importante Vamos a buscar ese piramide de vuelta Y... Ustedes habrán visto Yo... Soy yo Cabrera Puebas Y te manda el puto video De su música pedorra De su música pedorra De su música pedorra el jefe de Youtube Pongo para promocionar su música pedorra Y te manda el video Y te manda el video de otro O sea, está todo conectado Y te manda el video Acá, eh... Salsero Betrán Había mandado un... Mensaje de Instagram A... Luisito Comunica Que diciendo Mira, aquí tenés... Eh... ¿Por qué todo lo de Sergio es falso Y siguen saliendo personajes falsos? Pues está detrás de toda la materia En el municipio imagínico en el jefe de Youtube De otra brega De alguna manera Será de ese canal Porque me se va a gustar Todo lo que puede ser Saber vos Este se está lucrando Y... Raudo lentamente Lo cual hay que denunciarlo Y... A ver... Dejadme... Creo que... A ver... Lo vamos a ponerlo Eh... Esto es una asociación De... De... Código Penal Eh... Será de pena de compisión O reclusión De 3 a 10 años Es que tomar parte De una asociación A banda de estrés O más personas Destinadas A cometer... A cometer débitos Por el hecho O el solo hecho De ser miembros De esa asociación Para los jueces de la asociación El mínimo de la pena Será de 5 años De prisión O reclusión 212 Se suponga Se suponga Que son Eh... 5 a 20 años A tomar parte Cooperare O ayudare A la formación De mantenimiento De una asociación De ilícita Es que nada A cometer delitos Cuando la acción Constituida Apone pilar El peligro Perdón La vigencia De la constitución Nacional O sea O se No tiene nada que ver Arma de guerra Pues no No, no, no No creo que sea Tan hijo de puta para general Pero él sí Es asociación De ilícita No a ningún militar Ni nada Pero el tipo Se lo organizó Para Para robar O sea Para robar dinero O sea Fraudulentamente Para que esa personalice De esa aplicación Y ahí puedan Ganar dinero Ilícitamente A eso me refiero yo Ya tengo otro documento Que ahora después voy a mandar Voy a ver eso La estafa informática En el código penal Argentino Ojo a esto En la página web Tiene a las ciudades Unidas Se pica que Delito informático Consiste En una forma emergente De la delincuencia Transnacional Y uno de los más rápidos Cacimientos En la página web En la página web En la página web Casi uno Dos millones de usuarios No es cierto El delito simétrico Lo ven Acá El delito simétrico Existe en muchas formas Sino lo más común Y lo más relacionado Con la identidad O sea La suprosición de identidad Esto ocurre con PISO Engañando a los usuarios De internet Para que den sus puestos personales Bueno a veces no tiene la que ver El malware Y hacking Hacking Acceso ilegal A la computadora de alguien De forma remota O sea Que me refiero a esto Que Emanuel Rivero Hizo el hacking De acceder A la cuenta De El verdadero Sergio Ramírez Para cometer esos delitos Fraudurantemente Ahora vamos a ver El artículo Del El país Que dice así El auto Sergio Ramírez La confusión Sobre el señor De Conavaca Que busca El sitio El sitio El sitio Esto fue Publicado Hoy Hoy mismo Lo voy a mandar En la inscripción El link Para que puedan verlo Muchos descubrieron Facebook A otro señor de Guanavaca Que exploraba bastante Con el perfil El perfil Lo voy a mostrar En pantalla Que es Sergio Soto Ramírez Sergio Soto Ramírez Explica Que Explica A verle que no corre Que no comprende Lo que sucedió En estas últimas semanas Ya que casi no utilizará El sistema Que para comunicarse Con sus hijos Y ver fotos De sus nietos Tampoco sabe Quien se ha conocido Un youtuber Ni que era un youtuber Hasta ahora Pensé que en el teléfono Estaba de compuesto Porque no paraba de sonar Le subía Unos doscientos mensajes Al día Equestas En su soto A quienes le llegaron Más de cuatro mil Mensajes directos Y miren este comentario En sus publicaciones Y fotografías Personales El acoso A Sergio Soto Llegó hasta el punto De robar De su otro perfil Y crear Cuantas apócrifas En Instagram Con su cara Otros youtubers También he tomado Su fotografía Para aprovechar La ola El tema del momento Y sumar visitas En su canal Es cosa Que yo no voy a hacer Porque Porque en serio Esta gente Lo que hace Para hacer una visita Este canal Es Al pedo Totalmente al pedo Ehh Este fenomeno De robo Y difusión No consistía De información personal Recibe El nombre De la opción Y el verdadero Sergio Ramírez Dice esto Hola a todos Nuevamente Les agradezco mucho Su ayuda Pero no soy Las personas Que buscan No se como llego Esto a las realizaciones Y como Saludos Hay una parte más importante Que el nombre De 60 años No sabía No sabe mucho De tecnología Y Y bueno Esa era la Una parte de la obligación Que decía Que no sabe mucho De tecnología Pero la otra La otra parte Que era falsa Es que fue manejada Con su sobrino Entre comisas Emanuel Ribello Lo cual Es el tío De Manuel Ribello Pero esta persona Sergio Soto Ramírez No es Ningún tío De Manuel Ribello Ni nada Ni conoce De Manuel Ribello Ni conoce De Luisito Comunica Ni nada Todo esto Fue hackeado Antes De que ese mensaje Llegase A manos De Luisito Comunica Esto estaba planeado Desde el principio Muy bien planificado Pero Mala actuación Esta técnica Son muy comunes En ciertos formales Utilizan para los beneficios O escándalos En la de sus años Con la revelación De cierta información El pico aprieto de flores O cero de la Demencia de derechos digitales La primera Demenación Es renunciar En las plataformas digitales Facebook Twitter Youtube Que se erigen Por nuevos comentarios Para anunciar El contenido Con las fotos Conocenlo en Youtube Le vale 3.000 kg Pero Si todo lo denunciamos Al falso Sergio No vives Ahí podemos hacer algo El verdadero Sergio Ramírez Es decir Ya se lo he dicho Muchas veces A lo que me escriben Esa persona que busca No soy yo Les agradezco mucho Pero por favor Déjenme en paz También Escriben a mis hijos Familiar y conocidos Preguntando por mí A gran soto Ramírez Que reconoce Que no es muy hábil Por la tecnología Y disfruta muy molesto Lo que está viviendo Hubo un día En el que se apaga El celular Con jaraña En su cárcel Agrega el designado Como figura pública El sitio con él Tiene una responsabilidad De discurso De las a sus seguidores Más allá De él Si es muy intencionado Su mensaje Desimpeñó una reacción Que ha acabado Afectando a otra persona En estos Los propios La búsqueda En la oficina En el que se da el de Que ha acabado En el que se da el de Que había realizado En el comentario Y acabó Con más de un millón De seguidores Bueno Más de un millón Seguidores Ya no es Creo que ya tiene Menos de 700 mil Así que A la mierda Solo por la petición Que le hizo El juez mexicano Mientras el incendio Va se grabando En youtube A Sergio Sotra la vida Lleguen Llegan un mensaje De varios despistados Que todavía no buscan Para que se vayan de viaje Con un señor Yo ya lo conozco a Mara Así que Muchas gracias A la mierda Divertido Tome nota Esta parte es cierto El verdadero Sergio Ramírez No buscaba nada No buscaba viaje No buscaba nada Absolutamente nada Él está freno con lo que estaba ahora Hasta que Vino Yo también Su payaso Que invento Lo de Sergio Ramírez Y Lanzó todo este escándalo Solamente para explicar eso Que el verdadero Sergio Ramírez No buscaba eso Luisito comunica La verdad Bien intenciado lo que sea Pero Esto ya Se tiene que acabar Hay que denunciar A falso Sergio Ramírez Que está Que subió video Envilegándose Drogándose Diciendo Ah Dejaré la aplicación Para saber que soy yo No Demuestra perfectamente Que no es el verdadero Sergio Ramírez Sino que Es el tío de Manuel Ribeiro Que su apellido es Ribeiro Obviamente Pero No se sabe el nombre Si se sabría Mejor todavía Si Acá Acá tengo un video para enseñar Se dice así Manuel Ribeiro No fue secuestrado Y aquí De evidencia Eh Lo habéis conseguido en un video Youtube Que te voy a mandar la explicación Y dice así Vos tenés el canal Consigamos un número mayor Y hagamos una novedad Te venís a Argentina mañana O yo voy a Uruguay Y grabamos como que te atrapo Algo así Super Viral No tenés No tenés vergüenza ni todo De la carrera con mi chato hermano No sé quién es Thomas Orange Pero vamos a buscarlo por las mismas Por sus partes de De Viral Thomas Orange Vamos a ver Si es parte de De acción de Viral A ver ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Aaaaah Aaaaah Para que se entiende todo Las peleas de Thomas Orange Y ya va a cambiar Es otro De su De su video viral De Wifi Y Vida Team Para hacer los más virales ¡Grabando! 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 ¿Qué pasa? No sé Vino a pegar de la nada Vino a pegar de la nada Vino a pegar de la nada ¡Estoy loco! ¡Ehhh! Escuchame una cosa Vino a pegar de la nada ¿Eh? Pero así sabés las cosas ¿Qué te lo dices? ¡Vino a él! ¡Vino a él! ¡Vino a él! Nosotros no estábamos yendo Nos vamos en un Uber ¿Qué pasó? ¡Sí! Así que Thomas Orange Está involucrado Denuncian a un conocido youtuber Estafar a sus seguidores Con la enfermedad de un nene O sea Esto es un caso de bullying De que eso es El señor Yao Cabrera Que dice así Denuncian a un conocido youtuber Por estafar a sus seguidores Con la enfermedad de un nene Por excusa de ayudar Encomplicablemente A un chico con cáncer El influencer lanzó Una tarjeta de supuestos beneficios Este tipo es capaz de hacer cualquier cosa Para tener más fama y dinero Dice La organización liderazgo Yao Cabrera Y sus canales Eh... Que junto a una importante organización Composta por editores Aguados Intipulosos Promotores de las historias De que se acumulan Valles denuncias Por esas causas Se transmitan Por multisplicidad Y fonicidad En el juzgado De la introducción En la coleccional Y cuidan Números DJs A cargo de Edward Borsa Estos jóvenes Con total impunidad Lleva a saber La imagen legal Que tienen Redoblaron la puerta Y subieron nuevas Ingenierades Hoy historias Para sus más De 5 millones de seguidores Compostos por Fibes De entre 8 Y 15 años de edad En esta oportunidad Cabrera colgó Un escándalo de historias Junto a los miembros En su canal Con Pablo Barón Matías Cabrera Y Ulises Remache El ex integrante Divino de Foyores Dos inventan Que un pequeño En su dono Valentín Valentín Tiene cáncer Y que para retrabar Dinero Para el costo Estar del método Los seguidores Se ven aportar dinero Comprando una Tarjeta De beneficios Cabrera Es su Es conocido Por su broma De pérsimo gusto Definar a un grupo De niños Que están a una edad De formación De personalidad De la personalidad De cartel En otras historias Vista por millones De pibes Lo que dice acá Es que el tipo Estafó a millones A millones De millones De sus seguidores Estafa a sus seguidores Para Conseguir dinero Comprando una tarjeta De beneficios Osea Masico de puta No puede ser Engaña A sus propios seguidores Segura Eh Dice Una de ellas Es el Youtube Incitando A su seguidor A hacer bullying A siempre que Se lo pida En la otra Solicitando A que compre Una aplicación Para obtener Una picaña Eléctrica Mostrando un funcionamiento A temorizar A una negra Que evita De desesperación Y pánico Osea El yo que ahora está a favor De bullying Es masico de puto Todavía Según pudo saber De esta historia Se les han obligado A muchos padres Lo que equivoco A lo que solicitara La intervención De Inari Del defensor del pueblo Y de secretarias Militarias Militarias Perdón No se hablar Al cargo de la minoría Tanto de la edad De Buenos Aires De la ciudad De Buenos Aires De Perón Como a nivel nacional Por último Ante su gran acción De hostigamiento Cibernético En redes Promociona Por dicha organización Contra los sustituyentes Transcendió Que la división De delitos tecnológicos De la policía federal Con apoyo De Interpol Ya que actualmente Los que había Operantes De Madrid En España Realiza desde que Hace varios meses Un minucioso Seguimiento De dichas acciones Hasta el momento Se detectaron Y denunciaron Más de 3000 Direcciones IP Donde Se inician las cadenas Invitaciones Telefonos De datos telefónicos Y cuentas Para los ciberataques Esta serie de denuncias Contra la organización Se inició Con la demanda penal Presentada por el manager De medios Jorge Sonzini Que logró La condena De hacker De los famosos Emanuel Camus Y Cuando vio En un video Subido de redes A las redes Como los imputados Le brindaban Informa Morida A su hijo Menor de edad Los compañeros En la puerta tradicional Colegio Carlos Pediglin En signos Sobre vestidos Sexuales Osea Mas hijo de puta No puede ser Chao Y su equipo Pidio cerrar Son causada Por corrupción De menores Pero el juez Ponce Lo rechazo El youtube Que pidio El su recibimiento De la causa Que lo invirtia Por un micro video Protagonizado por un hijo Menor de edad El manager Jorge Sonzini Que es del caso anterior Sin autorización Expresa a sus padres Subieron con fines Comerciales Dichas imágenes A su rey Con millones de seguidores Al manager Jorge Sonzini 318 En forma urgente Una acción judicial Para que se investigue A cada uno De los centros Devidos rivales Sus formas De la posibilidad Comisión Como corrupción De menores Artículo 125 Osea Me parece perfecto Que lo haya rechazado Porque Esto Definitivamente Esta pasando Demasiado lejos Demasiado Demasiado lejos Vamos a marcarlo nuevamente Vamos a abrir otro Otro Otros youtubers De abuso Osea El caso De que Youtubers Como Yaocamera LucasHaster Y otros Habian Hecho Osea Habian Subido un video De como abusaban Osea Acosaban sexualmente A una chicha Que estaba Alcorizada En una fiesta de youtube De que Se encontraba LucasHaster Acá Yaocamera Y otros youtubers Mas Demisiones A Yaocamera Y otros youtubers De abuso El video se difundio Y la mujer pide Que se baje de la web En estos últimos dias Te enseñe un video Que en línea a todos Como los youtubers Habian abusado De gente Se llevaba una familia Que estaba Alcorizada Al hecho Lo denisio Como otros youtubers Que pasa Con las transacciones Públicas Tu manera De componerse Como youtube Que llevan Ananias extremas Como paro Para la atención Cabo Camario Por ejemplo Esto fue lo que Se preguntó Google Blogs El del naciente El youtuber Compartió las imágenes En la que se ve Que ningún grupo De joven Manuazana A una fija Que aparentemente No podía levantarse de acá El video se hizo viral Estaba alcoholizado Mal Ni tiene respecto Para el alcoholizado Entre los jóvenes Del video Están nada mas Y nada menos Que el joven Cabrera Luka Kastel Fabi Demos Y Gonzalo Foseca Gonzalo Foseca Por su parte Se defendió A través de otro video De la cuenta De twitter En el cual También habla De chicas Supuestamente Abusaban Hubo una fiesta Hubo mucho alcohol Tuvamos todos La situación No pasó mayores Los tibes no me violaron Si no hubieran hecho Una denuncia Que nada que ver A ver Hay una cosa mas importante Que dejan ver Eh Tengo A ver Donde esta el Lo dice que no No es necesario Penetracion Que sea Abuso sexual Acá Los delitos sexuales En particular Es un delito grave Pero de manera Menor la verdad Que la violacion Abuso sexual O agresion sexual Simple se define como La agresion de actos sexuales Que no incluyan Penetracion O sea O sea Que no penetra No significa Que no hayas abusado Y Acosado sexualmente A esa mujer Pero Pero Lo que me refiero Que si Esa es Lo que No penetraba La mujer En si Que estaba Acosado Es un delito Sobre el cuerpo De una persona Sin consentimiento De esta O consentimiento En caso De menor de edad O sea El tipo Tiene No se si Tiene Tenia 15 años O menos Cuando se realizó Este video Dejame verlo Una fanática No sabe Cuantos años Tenia Se filtraron Fotos De Cao Cabrera Acosando A menores Miren 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 Esto Que esto es un caso Que no se si Nadie lo supo Y dice así Te filtraron Fotos de Yaukara Acosando A menores En youtube Un guayo Protagoniza nuevamente Un escándalo Por acosar A sus fans De hecho Acosan a sus fans Caso no me vistes atrás El guayo Pido en mi vida Se apuntó En el video Que apuntó Una fisca En un Inconscientemente En una casa A pesar del Refugio Yaukara continuó Generando contenido Para las redes Mientras que Tu canadino Seguió La apoyando A pesar de que No pidió perdón Y no reconoció El error Que cometió Ese es el problema El fanatismo Que no reconoce nada No sabe nada Tiene el Fanatismo En la cabeza Como que Tiene Alguien Como hipnotizado En el último día Se encuentra que me revuelto En un escándalo Cuando aparecieron las fotos En lo que se ve chupando Chapándose Perdón A chicas menores de edad Durante 2000 Y Gretz Que hace antes De su persignación Ahí se mostraba Yaukara avisándose A una chica De doce De doce Creo que de doce No? Ante a esta A parante de situación Varios famosos Salían a hablar Y locurían El terrible hecho Jimena Baron aseguró A través de Twitter Jimena Baron Si llegaba a ser su hija Una de las chicas De la foto Lo busca Con una esposa Jimena Baron Su tremenda bolu En serio Esta nena Tienen doce O trece años Y el machito Yaukara se la está Escapando En medio del medio De la crey Los foros Que están hallados No se nada Son la misma mierda Los youtubers Juan Yaukara También hicieron eco De la audiencia Y hicieron Usar su influencia Y sus redes Para ver sobre el hecho Y aclaró Que no están de acuerdo Con la facción De su core Esto es acoso sexual Y dice En descargo de así Soy la persona mas linda Y amorosa Con mi fan Son mi vida Y cada persona Que vivió A ver si uno sabe Mi mente Comentí Es que Te estás describiendo Vos mismo Te estás describiendo Vos mismo Que Te estás uniéndote Con mentiras Que estás Estrapando a cualquier mujer Que se te cruza Sos Muy bien fiel O sea Acosado sexualmente O sea Sexualmente Otro acoso sexual Ah, es un sexual simple No es algo Acoso sexual Eh, creo que es que lo decí A ver Acoso sexual Acá Se dedica Acoso sexual Se necesita Ciertos favores De la violencia sexual Para sí mismo Este tipo de delitos Delitos Se castigan con Pena de arresto De hasta 12 fines de semana Y con multas Hasta 6 meses Si la víctima Es una persona Mulher O bien por ciudad Situación En realidad La pena puede Incrementarse Con arresto Hasta 24 Fines de semana Y multa O sea Un multa Ya está 12 veces O sea Que está haciendo Como La pornografía infantil Que está pasando Sexualmente A A Niña de 12 años O sea No, no mames Estás en pedo mal Ya Estás en pedo mal O sea De furor 3 youtubers Al cabo A ver esto Quiero ver Esto porque No sé Si es un caso importante Contra el cabo Si el video es bastante largo Voy a Dividerlo a partes Ok De furor Por el 3 youtubers Al cabo Si amenazas A una periodista La presencia De los 3 interventos De la septiembre Del factor San Antonio 5 millones de adolescentes Pero hubo Serios problemas Con el tránsito Un detenido Y acuites A una comunicadora En la ciudad Salve a su foto Suscribido Gumbar Javi Ayul Fabi Lemus Y yo Javra En la asistoria Firmada Puedo recibir Santa Pesinos Dentro de YouTube El video El acceso El estado Vehicular Que se generó La cantidad de gente Seguró Inmantando El reporte En medio Locales Se daban cuenta De varios cuadros de autos Que se pasaban De salida Enseñar Infector De tránsito De dirigentes De que no sea Un grupo de y su presencia molestó a la cinta del produjo publicó un video de tres segundos donde decía esta persona por apellantes difamó virados se difama manda de mensajes o sea se está estos tipos se describieron a ellos mismos andan difamando a quienes a quienes los quiera huir los quiera destruir es una cosa imperdonable al rato la colega empezó a recibir en su celular personal vida de mensajes a violentos insultos y hasta amenazas de muerte la periodista hizo la denuncia que tiene jurisdicción y representante a la empresa periódica para la cual trabaja o sea tal hijo de puta pudo ser llago cabrera para hacer esto la corte suprema ya interviene la causa contra llago cabrera y el grupo binario el último caso de esto fundación protectora de minoridad se suma a la causa contra llago cabrera y su incorporación de youtube por ejemplo mediana del máximo tribunal se complica el futuro de influencia del año según el premio X y mira las fotos del acoso de menores la pulga nada falsa la causa si bien bajo dependiente judicial número 46 de 65 de 2018 la autoridad se suma a la causa contra llago cabrera y otros sindicalistas bueno sí corrupción de menores lumen y parafilia 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 me voy a mostrar lo que parafilia a ver parafilia argentina a ver vamos a mostrar parafilia en argentina conductas sensores pericolores fuera de lo ortodoxo eso es parafilia bien eh el imputado nacional de la opinión convencional a cargo de la doctora ángel bombe marionado y fiscalía número 23 en opinión al grado del fiscal base de la reyes ahora fue derivada a aflado nacional de la opinión de la opinión número 23 a cargo de puesto de Roberto Ponce ya que allí porque de hecho son el sobesimiento de 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 y por por acción y por abuso sexual el código que ahora significa que el libro del siglo de picar el bajo presente que ahora este es el caso no estaba del reposo sexual eh eh que son 15 en realidad su secuaces mira que dice una organización multimillonaria osea asociación de visita y listo cual está y vos voy a dejar los artículos para que puedan leerlos viste porque así da ningún problema eso en fin vamos a ver todo esto hermano reguero tenia su cuenta privada en twitter y en instagram intenté seguirlo para ver que que escondía pero nada no 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 nada no no bueno podrías también por veces luego porque es el pronto yo no no lo 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 es o sea, vio al regalo Sergio Ramírez, y puso toda esa información, y de una semana dije así, qué susto dicen ustedes, son unos puercos, pues no puedo decir, son unos puercos, o sea, son, es acento argentino uruguayo, si fuese mexicano, no sé, esto tenía más sospechas, porque en vez de decir que lo mires, no es muy hábil con la tecnología, no conocía a nadie, ni conocía a Giza, ni el Ubicito Comunica, o sea, esto estaba hackeado mucho antes que el Ubicito Comunica hacía ese pavor, y esta ocurrida es un viso, quiere saber quién soy, síganme subiendo en mi Instagram, este es el tío de Manuel Liguero, que su apellido sería Pello Lido, pero no se sabe el nombre del verdadero falzante de estos, y cuando pongas, o sea, cuando está el, el, el encarga la aplicación o tal cosa, te manda algo con el nombre del trago cabrera, después te manda otro link, que es otro, diciendo, como el tipo Easy, que te quiera decapitar, y otro video, o sea, otra, otra línea de ficción, también, que le manda, al video musical ese del otro, llamado, los jefes de YouTube, los jefes de YouTube, las pelotas, blu, literalmente, acá tenemos el video de como, y la boca me ha dicho el video, de, como, y vamos a empezar, vamos a escuchar el video. No sé, aquí están Son muy chupanillas Tipo, no saben mentir Claro, están en la casa de Manuel Rivero O sea Sergio Ramillo O sea, Sergio Rivero Creo que serían así, ¿no? Sergio Rivero O sea, en vez de Sergio Ramillo Serían Sergio Rivero Creo que serían así, ¿no? Porque si no, están acá El video De como El Sergio Rivero este Está grabando Que no tiene mascota No es veterinario Sino que es una tienda de mascota No es de donde tiene Que yo también veo tanta cosa Tanta cosa Pero no, te viene No te hace Che, te puedo cubrir mi perro No, eso no es veterinario Eso es tienda de mascota O sea Apenar tan bien Y acá se ve perfectamente Que voy a hacer zoom Que acá está El panor del video La misma cara Ojete, mira La misma cara Ojete O sea Hay una similitud terrible Terrible Similitud ¿No? De la cara Ojete Que viene No sabe Para nada Para nada Acá hay el audio Pero se termina Y el audio Permite un guiado No subas nada Referido al Sergio Ramírez Este Por favor borra El video De ese blog Subiste Porque yo voy a ir a un Uruguay Para verlo Y hacer una novela Con él Y tendrías Que lo que yo hace Borra Todo el fin Que no quemes Antes del tiempo No sé Para hacer Que haces Drogo Cuentas Cantamos Re Con el Dima La verdad Son palabras De este tipo Que Se aprovecharon Aprovecharon A quitarle la cuenta A un hombre mayor A un hombre mayor O sea A hostigamiento A un hombre mayor Que la O sea Que Sergio Ribeiro Ese Tiene que Estar jubilado Porque No tiene que trabajar Tiene que Divisar Lo que queda Año de su vida Y o sea O sea Le falta 5 años Para jubilar Es el que Tiene que jubilar Sante Porque Todo lo que Trabajo Para esto Pero ¿Cuánto le pagó A Sergio Ribeiro Para Para que Arturas Le pagaron Misiones De pesos No Pesos A sucesión Delícita Hostigamiento O sea Vamos a repasar Bien Todos los delitos Que Vamos Todos los delitos Que hizo Yao Cabral Y su Grupito Corrupto Viral TV Y Wi-Fi Hostigamiento Al mayor De edad De un hombre mayor Eh Acoso sexual Eh Agresión sexual Simple Asociación Ilícita Bueno Vamos a repetirlo Ahora Obviamente Un hombre mayor Abuso sexual Agresión sexual Simple Acoso sexual Asociación Ilícita Que más Que más Tenemos Eh Fraudurencia O sea Fraude Eh Que más Gracias por ponerme publicidad Eh Vamos a ponerle en denunciar A ver que tenemos Eh Al Contenido violento Repulsivo Repulsivo Incita Incitación Al odio Eh Actividades Que dijeron Sacra de niñas Contenido E engañoso Golpan O sea Tapas Vaciadamente Y fomenta Al terrorismo Nueve Nueve Deditos Nueve Deditos Y sigue Contando Yao Cabrera Y su Corrupto Grupo Empresa Viral Y Wifi Así que Si tiene alguna Pregunta Me la pueden mandar En los comentarios No hay ningún Problema Esto no lo voy a Monetizar Lo voy a Lo voy a poner No lo voy a monetizar Voy a dejarlo Para que Puedan Subirlo Pues Yao Cabrera Y su Corrupto Grupo Quieran Fundir Este Vídeo Para Ocultar Las pruebas Y La evidencia Pero yo Tengo Todas Las pruebas Acá Así que No hay Ningún Problema Así que Bueno Chicos También Lo de Sechua La Mire Tiene Acento Uruguayo Lo cual No Tiene Sentido No Hay Sentido Común Porque Si Un Señor Mexicano Estaría Viviendo Uruguay Tiene Que Permanecer El Acento Mexicano Como Sino Hola Wey Como Te Va Todo Bien Todo Tranquilo Así Viste Pero No Como Si Hola Sos De Acá Podés Venir No Haciendo Haciendo La Cosa Así Literalmente Sergio Ribello Es un Cómplice O sea Cómplice También Es otro Y Esa Suma Cómplices Hermano Ribello Y Sergio Ribello Son Cómplices De Del Estigamento Fraudolento Lícita Lícita Asociación Lícita Robo Todo Todo Esos Delitos Juntos Así Bueno Chicos Espero Que les haya gustado Espero Que Hayan Entendido Esto Si Tienen Una Duda Me Lo Mane En Los Comentarios No Tengo Ningún Problemas Voy A Responder Todo Lo Que Pueda Espero Que Este Expose En Definitivo Pueda Hacer Los En Salles Para En Cancelar A Yao Carrera Y Su Grupo De Una Vez Por Dos Estamos Harto De Este Pelotudo Este Pelotudo Este Idiota Y Su Porémico Nefasto Corrupto Idiota Violento Yao Carrera Y Su Empresa Multimperna Viral TV Y Wi-Fi Así Que Bueno Chicos Espero Que Se Ha Gustado Like Si Tu Vídeo Suscribete Para Más Vídeo Si No Te De Usted Mi Contenido Así Que Bueno Chicos Muchas So Por Much De Más De Alcance A Yao Por Su Grupo Corrupto Chao